¿Por qué hiciste eso? ¿De qué hablas? Del video de Mara. La convenciste para que lo posteara. Es una chica inteligente, yo no la tuve de convencer de nada. Ella sabe perfectamente lo que le conviene. ¿No se te ocurrió pensar en mí o en Carmín? No me digas que todavía te preocupa esa chica. Lo que me preocupa es que no me escuches, papá. Te dije que no quería saber nada más con esas cosas. Yo solo pienso en lo mejor para soy Alex. Pero en Alex Gutiérrez no pensás, ¿no? No quiero que te metas más en mi vida. Tú viste tu carrera. Pensé que a esta altura lo sabías. Es que no sabe nada sos vos. No quiero que te metas más ni en mi vida ni en mi carrera. Oye, no quiero que seas más mi representante. ¿Por qué cortaste? Venías muy bien. Porque no quiero fingir, no me siento bien. No, no, no tengo ninguna idea buena para hacer una canción para mi canal o hacer un challenge. Nada me convence. ¿Pero qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Viste lo último que subió Mara? No, no, no. Después de todo lo que me pasó no quiero ver nada de la ice. ¿Qué fue lo que te pasó? Nada. En general, digo, todo lo que Marcos hizo al fando. Digo, no me gusta. Bueno, chicas, saben que yo tengo que ir a probar sonido para mi video, así que las veo luego. Ok, suerte. Si necesitas algo, me escribes. Sí, gracias. Chao. Bye. Ahora que nos quedamos solas, ¿puedo hacerte una pregunta? Solo si quieres responderme, ¿qué onda con Alex? Solo si quieres no pasa nada, no... No, no, es que siempre hablar de Alex es un tema complicado. Sí. No es nada más complicado que el amor, ¿no? Entonces no hay chance de que vuelva Carmen y Lex. No. No, y después de lo que subió Mara, no me quiero poner en su camino. Sí. Es muy difícil poner a alguien de tu corazón, aunque te haya hecho mucho daño, ¿no? Pero la que me hizo más daño fue Mara. Ella me echó la culpa de todo lo que pasó con Alex. Típico de la ice. No todos los de la ice son iguales. Está Nailen, Guillermo... No, dime lo nombres a él. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No, él estaba muy enfojado en sus cosas y está bien, yo también. Yo también tengo mis cosas. Mira, estas van a ser mis muñequeras. ¿Te gusta? Intenté comprar un diseño que encontré online, mira. A ver. Casi igual. No te gusta. No sé que no es igual, igual, igual. Pero... No te preocupes, Kiara. Todo tiene solución, yo te ayudo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿A la muñequera? O lo que quisieras. ¿Qué hará? Le mostré a Kiara un video de la cobra sin editar y por fin me creyó. ¿Y qué te dijo? Lo que es obvio, que no me piensa perdonar. Ni yo mismo me perdonaría con tantas cosas que hice. Para mí sí, pero...